Salud mental, me hace falta. No, tú lo que quieres es una Air Fryer. Engáñate a ti mismo pensando que comes más sano. Prueba a cocinar sin aceite, cuatro patatas tiesas como el corcho para después poder compensar la botella de vino entera que te vas a meter entre pecho y espalda. Eso, son entradas. Alguien ha dicho línea de expresión. Mentira, eres calvo y tienes arrugas. Únete por todo el cuerpo, champú anticaída y crema anti-aging. No hará efecto, pero por unos momentos creerás que sí. Igual te alís a la calva y en las arrugas te sale pelo. Bueno, anyway, somos... Sara Giró, ella es Becaria Precaria y esto... ¡Es lo que hay! Dislexia. Dislexia, sí. No, no sin decir una frase bien en este podcast. Nunca, no hay capítulo que esté para leer el guión. Cuando nos vamos y a las subjuntivas el tema se complica, pero bueno. ¿Qué te iba a decir Paula? Dime. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Es que es un momento, es que vengo de... He estado llorando en el coche y entonces ahora tengo que procesarlo, pero que no pasa nada. La vida es muy bonita. No es broma, ya está. Lo tenía que soltar. Hoy vamos a hablar de la vida adulta. Ajá. Entonces, vamos a empezar con, ¿tú a qué edad crees que ya eres adulto? Porque a mí me pasa que, claro, yo tengo 20 años y digo... Es un bebé. Los de 30, hostia, ya en la tumba. Pero los de 30 dicen, yo soy súper joven. Los de 40 y los de... O sea, mi madre con 50 años dice... Cuando habla de su pareja, que tiene 60 años, o sea, que yo no sé cómo ese señor sigue vivo, dice, pero mi marido, 60 años, si es súper joven. Los mayores son los de 102. Es como que nadie quiere aceptar que es adulto. Sí, a ver, también es verdad que es que ahora la gente vive muchísimo. Claro. Entonces... La gente no muere. La gente no se muere. Entonces, yo creo que lo que marca el si eres adulto o no es cuando dejas de tener el abono transporte de tu ciudad. Por ejemplo, aquí en Cataluña, bueno, el área metropolitana de Barcelona es a los 25, ¿no? Claro. Pero luego también no sabría si decirte si el abono transporte o el carnet jova. Que me ha apuntado aquí que en la mayoría de sitios es hasta los 30. O sea, que ni tan mal hasta los 30, pues eres joven, ¿no? Pero, por ejemplo, luego en Andalucía, pues es hasta los 31. Pero, por ejemplo, si eres de Castilla-La Mancha, hasta los 29. Así que... Claro, es que la gente no se pone de acuerdo con quién es adulto. A ver. Yo pondría a los 30, pero no sé. Claro, pero es que los de 30 te dirán. Pero, ¿qué dices? Si acabamos de nacer. Ojalá fuera esto como los Sims, ¿no? Joven, adulto, adulto. Sí, seríamos mucho más felices. Pero, bueno. De todas formas, vamos a comparar como los requisitos que había que tener antes para ser adulto y los que hay que tener ahora. Yo he hecho como una lista. Entonces, yo sé que este comento lo que creo que se tenía que tener antes para ser adulto, ¿vale? Vale. Yo creo que antes, antiguamente, una persona se sabía si era adulta por si tenía un piso o casa. Claro. Vaya, que estaba emancipado. Perdone. Bueno. Tener trabajo. Tener un coche. No es obligatorio, pero se tenía en consideración tener una segunda residencia. Normalmente así en la playita, tal. Y luego tener hijos. Aunque, bueno, esto no era obligatorio. Y los requisitos, en cambio, para ser adulto hoy en día, poseer una bolsa para los tuppers en forma cuadrada, si puede ser marrón o gris. Y luego llorar en el lavabo, en el horario del trabajo. Luego he puesto aquí un apunte que si lloras siendo becario, no cuenta. O sea, tienes que tener un indefinido. Entonces, estos serían los requisitos. Es que es muy duro. Esto es muy duro. Hemos todo como, en comparación con los adultos anteriores, somos bebés que hablan. Exacto. Esa es nuestra diferencia con ellos. Tener un piso. ¿Qué es eso? Es que yo tengo una reflexión. Bueno, la suelto luego. Bueno, pues venga. Clickbait. Tener un piso. Es que tus padres a tu edad, ¿ya qué tenían? Lo tenían todo. Lo tenían todo. O sea... Tener un imperio. Ahora, ¿los pisos cómo se compran? Por favor, que alguien me lo diga. Bueno, de hecho, yo ya es que ni pienso en tener un piso. Ahora ya es de alquiler toda la vida. No vamos a poseer nada. Tus padres salían de la universidad y ya tenían el dinero para la entrada. Totalmente. Y era como su meta. Mi meta ahora mismo es, por favor, que no se me acabe el contrato laboral porque me vuelvo a prácticas. Exacto. Y... Y es que aparte, no solo tenían casa. Tenían una relación estable con la que irse a esa casa. Ahí estamos. Es que, claro, tenías como toda... O sea, era el pack familia. Es como que compras el pack familia y ya venga directamente... Pero vivían en los Sims. Vivían en los Sims. Porque... Dime, dime. No, tú primero. No, que además yo quería comentar una cosa. Que es que además es gente que como salud... Bueno, salud mental no dirías. Diría más bien inteligencia emocional poca. Pues como que no tienen que invertir como un dinero en... Vamos a ir al psicólogo. Vamos a reflexionar porque nos estamos comportando así. Entonces, yo muchas veces siempre estoy abogando a por... Oye, salud mental, tal. Que no quiero salud mental. Yo lo que quiero es ser boomer. Me he dado cuenta que lo que quiero es ser boomer, no ir al psicólogo y que mi hijo tenga la culpa de todo. Es que ahí va mi reflexión. Yo creo que los boomers son más felices. Son muchísimo más felices. Por supuesto que sí. Cuanta más ignorancia. No van al psicólogo. No van al psicólogo. Yo a mi madre le estoy... Cada vez que me da me dice, hola Sara, ¿qué tal estás? Le digo, mira, fatal. O sea, mamá, págame el psicólogo porque no me lo puedo pagar yo. Y me dice, Sara, lo que tienes que hacer es pensar que haces mal. Y autogestionarte. Y yo, pero mamá, ¿cómo le voy a hacer que desde los cinco años me muerdo las uñas de los nervios? Tienes que estar bien, Sara. Tienes que estar bien. No estés triste. Sara, cálmate. Relájate. Vive la vida. Tranquilízate. Luego, otra. Le suda la cultura de la cancelación. Quiero decir, un mono y un cuñao son lo mismo. Porque esta gente se permite decir cualquier burrada y nadie les cuestiona. Es decir, viene tu prima, se ha adelgazado un par de kilos. Oye, estás más guapa, delgada, pero aquí no ha pasado nada. Quiero decir, pueden opinar de todo y de cualquier persona. Oye, el cargo de conciencia y tú sintiéndote mal. Madre mía, lo que le ha dicho mi tía a mi prima. ¿Cómo vamos a gestionar esto? Pobrecita, ahora voy a tener yo que acarrear con un TCA de esta chica. Pero ellos, venga, da igual. Vamos a sembrar el pánico que esta gente luego llore un rato en casa. Es que tiene entero inteligencia emocional porque me acabo de acordar. Yo también quiero ser así, opinar de todo y que no. Esto es muy dramático, ¿no? Y dormir tranquila. Pero yo me acuerdo, es que es muy duro, puede que me ponga a llorar. Que yo cuando tenía 10 años en el colegio me hacían bullying porque yo era una niñita muy flaca y tenía los ojos muy grandes. Entonces me llamaban Ozil, que es un futbolista del Madrid que tiene los ojos salidos. Entonces a mí me gritaban esto todo el rato los niños. Total, que un día fui yo a casa de mi tía y estaba mi tía y mi abuela, ¿vale? Y mi madre, no sé, les estaba diciendo, guau, es que la niña está muy mal. Yo estaba ahí en el sofá, ¿no? Ah, tú estabas por ese, obviamente. Yo estaba viendo Sálvame Deluxe con mi abuela. Y mi madre, bueno, es que a la niña le llaman Ozil, ¿no? En el cole. Y va y salta mi tía. ¡Coño! Pues si se parece. Tío, pero tío. Y yo acarreando con el trauma tengo 21 años y aún me cuesta decir la palabra Ozil porque me pongo a llorar. Es que esto es muy fuerte. Y tu tía duerme muy bien, ¿no? Y mi tía es muy feliz. Es que claro. Y mi abuela ya ni te cuento. Es que es dar. Saral, me sabe fatal esto. Yo he de decir que con mi prima, mira, quizá igual no me ha afectado tanto, pero porque claro, es que joder. Claro, o sea, tienes tú con el trauma y luego la otra te la refuerza, que supuestamente es tu zona de confort, o sea, que eres familia, hija de puta. Hija de puta, que eres sangre de mi sangre. A mí lo que me pasaba es que por parte de madre solo somos dos primas y entonces mi prima siempre ha sido una chica muy delgadita y yo, pues bueno, de buen comer. El caso es que con toda mi abuela y todas las amigas de mi abuela, ¡uy, esta es de buen comer! ¡Está bien moza, eh! Y es como que yo pensaba, pues sí, ¿será que a mí me gusta comer? Pero yo te llevo a una reflexión, a mi prima no le gustará, joder, pero sí. Es tan fatal. Realmente sí. Es tan fatal. Muy duro esto. Y luego yo estuve en un grupo, eso creo que lo he contado en otro podcast, más o menos por encima, yo estuve en un grupo de WhatsApp donde la gente era como de roleplay y se hacían pasar por padres y madres de primaria. Entonces la gente hacía ver que eran boomers y se permitían muchas cosas que ahora mismo no podemos hacer, o sea, eran racistas, eran homófobos, o sea, actuaban como un boomer. Y me da, o sea, yo reflexionaba y decía, tío, la gente me parece muy feliz porque están diciendo todo lo que piensan. Claro, o sea, sí, 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 sí. Da lo que piensan. Porque ser boomer tienes licencia para... Para todo. Para todo, absolutamente todo, menos para ir al psicólogo porque no hace falta. No. Bien, vamos a seguir. Siguiendo el recorrido de los adultos que hacían, compraban casas, tienen relaciones estables, tú imagínate comprarte una casa por cada relación que tienes. Es que yo sería la reina de una inmobiliaria. De repente la dueña de idealista. De repente una dinastía. Yo lo que sí que quiero decir, que es algo, esto sí que me da muchísima envidia de los boomers, que esto no lo podemos tener ahora, son las bodas. Porque yo desde aquí hago un llamamiento a mis amigos y a mis amigas, que casi todos están ennoviados, que antes, claro, como tú tenías una buena economía, una economía estable, te podías permitir ir lo que viene siendo un fin de semana a un restaurante y tenías tu piso. Luego, pues esta gente obviamente se casaba. Bien, de hecho, es que mucha gente se casaba para independizarse. Era como un poco la excusa. No podías estar... Bueno. Bien, ahora la gente no se casa. Que tiene sentido, porque ¿para qué te vas a gastar toda esa pasta que no tienes en una boda, en una fiesta? No, para eso te lo ahorras y te coges un piso o algo. Pero no sé, eso sí que es verdad que lo llevo muy mal. A mí me gustaría que la gente se casara. Yo es que no entiendo el concepto de boda, lo siento mucho, pero en mi mentalidad Z no comprendo el funcionamiento de una boda. Yo, por ejemplo, ahora... O sea, es una fiesta, pero como el top de las fiestas. Pero es que yo ahora, en un mes, tengo una boda. Tengo la boda de mi primo. ¿Por qué la gente que no le gustan las bodas siempre tienen un montón de bodas? Yo no tengo ninguna ahora. Pero es que no entiendo porque yo la invitación... ¿Puedo ir contigo? Sí, ve por mí. Quiero decir, es que estoy intentando, y lo digo oficialmente, estoy intentando que me cancelen para no ir a esa boda. Ah, muy bien. Lo he intentado, porque su novia es cristiana. Entonces le escribí el otro día... Esta información veremos a ver si la podemos decir. Bien, su novia es cristiana, muy bien. Su novia es cristiana. Pero no es que sea cristiana, sino que es extremadamente cristiana. Vale, muy bien. Entonces yo no. Y me han dicho que no vaya con escotes, que no vaya con tacones. Como que me han... Me han limitado. Y Sara va a ir con un escote hasta el ombligo. Entonces sí, yo escribí a mi primo y le dije... Y porque él me dijo, te voy a sentar con los niños, o sea, con la gente de tu edad. Hay chicos muy monos, ¿eh? Ya les he dicho que tú también eres muy mona. A ver si le vais. Y yo, perdona, ¿tú quién eres? ¿Quién eres Celestina? Te van a poner en la mesa con los chetos y las fantas. En la mesa pequeñita te van a poner. Y le mandé un odio a mi primo y le dije, oye, Tete, me parece bien que me sientes con esta gente, pero por favor que no me pasen al cristianismo. O sea, drama, ¿eh? Mi madre me vino en plan, ¿tú qué le has dicho a tu primo? Sara. Es que... Pero es que tú te puedes creer que en su invitación... Yo no sabía esto de las bodas. Pone abajo, papá, estás invitado, este es el número de mi cuenta. Claro. ¿Por qué voy a pagar yo para ir a tu boda? ¿Por qué? Porque te casas tú. Porque hay que hacer un regalo, rato. Pero es que no es un regalo de en plan, te regalo un microondas. No, no, él te decía, paga 150 euros. La verdad es que esta persona... Porque es inteligente, es inteligente. Luego si no tienes un montón de pongos. Yo lo voy a hacer así en mi boda, solo me hace falta el novio, pero lo voy a hacer así. Es que decía, si quieres entrar, paga. Claro. Y es como, pero que yo no quiero ir. Siempre podrás decir que no puedes, que estás indispuesta. Sí, sí, pero es que es muy fuerte. La familia. La familia. Y el adulto, el ser adulto. Es turbio. No, no, dime, dime. Tú, si pudieras, harías boda. Yo sí. Yo quiero hacer un bodorrio. Sí, es que a mí, yo soy consciente de que he consumido mucho contenido romántico. Mucho Bridgetton, has visto tú. Sí, de hecho, llevo una colección de Bridgetton de Inditex. Bueno, que no es... Paula, perdón. Sí, sí. Yo es que, de verdad, yo voy de una cosa que no soy realmente. Sí, yo el tema de las bodas, el tema... Bueno, es que ahora voy a abrir otro melón. Vamos a hablar del tema de tener hijos. Porque los... Bueno, es que vamos, melón sos melón. La gente adulta, hoy en día no podemos tener hijos. Baby showers, gender reveals, bueno, ahí eso me cuesta un poco. Pero todo lo que sea, celebración, fiesta, todo lo que tengas que decorar con papelería, así como rozándolo cutre. A ti te encanta. Yo digo sí, me encanta. Y estoy muy agradecida a que cada vez seamos más americanos de mierda en España, de verdad. O sea, me encanta. A mí esto de que el Halloween ahora lo estemos metiendo a más no poder, súper fan, de verdad. Gracias por tanto a las fiestas temáticas. Dicho esto, vamos a hablar de los hijos. ¿Tenemos hijos porque queremos o porque va incluido en el pack esto? Esto va incluido en el pack. Que mira, mira, es justamente, yo ayer estaba cenando en un chiringuito con mis padres. Sí. Pues estaba en el pueblo, de visita familiar. Y me dijo, ¿de qué va el podcast? Y se lo conté un poco, ¿no? Y me dijo, anda, mira, ¿puedes contar en el podcast que yo a ti no te quería tener? Y yo, ¿pero qué? Y me dice, pero a ver, que no suene mal, ¿eh? Dice, porque realmente... O sea, estoy entendiendo muchas cosas de Sara ahora mismo con todos los traumas que está contando. Venga. Ahora, sigamos. Let's keep going. Tienes que desarrollar todo esto. Claro, claro. No vaya a ser que quede de mal padre, que es increíble. ¡Un beso! ¡Un beso! Es que encima trabaja con él. ¡Un beso, Xavi! Ya verás mañana en el desayuno. ¡Qué risas! ¡Eh, la Sara! ¿Cómo nos cae? ¿Te viene? Vaya chiquita. No, porque me dijo... Y es que realmente mi padre era una persona bastante alternativa para la época, ¿no? Era como un modernillo. Y le vino en el pack tener hijos. Él se casó con mi madre y pues venga, a los 30, ¡pum! ¡Hijos! Es lo que toca. A los padres le caen mal a sus hijos. Y que es algo que creo que es... Poco se habla y es muy lícito, ¿eh? Porque, tío, es que si tu hijo es gilipollas, ¿qué hacemos? Pues es gilipollas, es que... Y imagínate tener que seguir pagándole las excursiones. Dios mío, es que esto es horrible. Pues no, me quiero pagar mi ropa. Papá, que quiero un iPhone, hijo de... No, lo quiero yo. ¿Lo quiero yo? Lo quiero yo. Ya. Hoy en día, por eso... Yo creo que la gente Z... Sí. Somos tan narcisistas que no podríamos tener hijos. Yo no quiero tener... Y pobres. Y pobres, claro. Que no se nos olvide. Pero yo no quiero tener un hijo y que me digan, ¡Ah, es la mamá de Carolina! ¡Qué coño! Yo soy Sara Giró, diseñadora y ilustradora. ¡Qué madre! Sí. Bueno, pero es que es eso que... Pero es que creo que eso debería ser así, realmente. Pero, ¿sabes en el parque o...? Que siempre es como, ¡Ah, es la mamá de...! La mamá de...! Tengo un nombre. Sí. Y soy más importante que mi hijo. Que mi hijo aún es un mocoso que no sabe ni andar. O sea, un respeto. En todo caso, él es el hijo de estar a Giró. Exacto. Yo lo que quería comentar, que has dicho que somos muy narcisistas y tal, pero yo creo que también, teniendo en cuenta así como lo que piensa mucha gente, yo creo que la sociedad, o sea, los jóvenes, estamos divididos como en dos partes. Unos, que sí que es verdad que realmente se han dado cuenta que igual no necesitan en su proyecto de vida tener hijos porque son felices así. Y es algo que se ha dado por hecho, ¿no? Que cuando ya tienes treinta y pico, ya tienes, cuando si tienes pareja, ya tienes que ser padre o madre. Entonces, yo creo que por una parte están ese grupo de personas que dicen, oye, pues igual no. Igual se... O sea, es una familia igual de malidad el no tener hijos. Y luego creo que hay otra parte que sí que quieres ser padre o madre, pero que no pueden, tía. Porque, ¿cómo vas a ser padre o madre viviendo con tus padres con un sueldo que...? Porque se habla mucho de, no, pero si quieres un hijo, tenlo. Págale tú la comida, págale tú... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que realmente sí es cierto que mucha gente no tiene hijos. ¿Por qué eso? Porque ya no se contempla como... Que ya no está en el ideal social de, ay, sí, hay que tener hijos. Y luego también creo que hay otra gente que no puede ser padre o madre porque no puede, tía, no puede. También te diré, hablando ahora de esto de los hijos, en mi Instagram me están apareciendo cada vez más fotos. El algoritmo... De ecografías. No... Gender reveals de gente de mi clase. Y, ojo, he de decir que, claro, una vez alguien ya abre la veda es como... Va en curso. Es como que cada vez me asombra menos, ¿eh? O sea, cada vez que me sale alguien con el... Con la tira esta del clear blue con las dos rayas, que, de verdad, que esos no dejan de ser meados. O sea, estoy de menos de todas allí en el feed de Instagram. Bien, cada vez que me sale una foto de estas es como que cada vez me asombra menos. Porque en relación a esto, esto te lo dije a ti ya un día que me pasó. Ah, sí. Que yo antes, para mí, si me quedaba embarazada, era como, Dios mío, ¿no? Soy muy joven. Soy muy joven, qué putada. A ver, que es cierto que en España pues hay mucho... Jolín, que tenemos conocimientos de los anticonceptivos, es legal el aborto y tal. Pero sí que pensaba, guau, guau, guau. O sea, yo ya me veía como en la MTV... Mamá por sorpresa. Sí, mamá por sorpresa. No sabía que estaba embarazada. No sabía que estaba embarazada. Cagó al hijo en el váter. Embarazos crísticos. Esto es una movida. Es increíble. Bien, sí, sí. Entonces, a mí es esto algo que me da muchísimo miedo. Pero ahora pienso, guau, si yo ahora me quedo embarazada, que obviamente, mal, ¿no? Pero es como que, tía, que ya no soy tan joven. Quiero decir, que a mi abuela le digo, ya, ya estoy embarazada, que tengo 26 años. O sea, que tampoco... Que ya no está tan mal, ¿no? Quiero decir, si mis amigas, algunas que tienen pareja, se quedaran embarazadas, es que lo tendrían seguramente. Entonces, es como que darte cuenta de que ya no eres una adolescente embarazada, sino alguien que está siendo padre relativamente joven, es como que me... Es que ¿no te dan miedo? Me da mucho vértigo. Quieras o no... Que me estoy haciendo mayor. Quieras o no, ya hemos roto bastantes estereotipos sociales, pero aún así queda esta presión. Totalmente. Porque yo ahora, por ejemplo, a ver, que soy muy joven, pero ya no tengo 15 años, entonces la gente ya te pregunta, oye, ¿y la pareja? ¿La vas a traer? ¿Quién es? ¿Qué hace? Total. Y luego la pareja ya viene como que otras... Lleváis cinco años, ¿nos vais a casar? Oye, lleváis casados ya un rato, ¿no vais a tener hijos? Y es una presión constante. Total. Y además, es que no se tiene en cuenta para nada... Por ejemplo, imagínate que una pareja quiere tener hijos, pero es que no puede, ¿vale? Claro. No puede en el sentido biológico, me refiero. Y tú ahí machacando todo el rato, hola. Y luego, sí, no se tiene en cuenta que hay gente que no quiere tener hijos. Y ¿sabéis qué? Igual son más felices que vosotros. Porque yo hay gente que no la veo muy bien con los hijos. Yo también pienso, yo los padres los veo como gente que sabe resolver cualquier cosa. Ay, sí. Mi padre ha estudiado dirección de televisión. Sí. Pero el tío te arregla el váter si se rompe. Entonces, yo siendo padre se me rompe el váter y tampoco tengo dinero para llamar al fontanero. Entonces, mi casa sería un drama. Luego, tampoco sé cocinar. Quiero decir, sé cocinar. Lo de cocinar es... Pero lo quemo todo. Mi hijo, pobrecito, estará comiendo el sucurrat. El sucarrat. El sucarrat. Yo tengo miedo de que mi hijo un día venga y me diga, mamá, ¿me ayudas a hacer estas multiplicaciones? Porque no sé. No sé. O sea, lo siento, te voy a fallar. No sé. Mi padre, horas y horas con los cuadernos de matemáticas. Venga, Paula, vamos a hacer ahí las multiplicaciones, tal. Te frío un huevo, te hago una tortilla, te arreglo la luz, no sé qué. No sé hacer nada. Eran gente 360. Totalmente. Además, es que lo de aprender a cocinar, antes sí que había mucha costumbre de que las abuelas enseñaban a las madres. Ahora, claro, nos hemos modernizado, que está muy bien, ¿no? Cocinamos todos guay. Qué guay, mi hombre. Mi marido me ayuda en las cosas de casa. Por favor, ya está. Claro, ahora todas cocinamos las recetas de TikTok de 10 segundos y vaya mierda. Frankfurt's clavados con espaguetis de los americanos y, bueno, de los estadounidenses, perdón. Y sí, ya está. Solo sabemos hacer eso, ensaladas de pasta con atún del Mercadona. Claro. Nuestros hijos van a tener una dieta. Va a salir un granito de arroz. Ya no salud mental, sino es que ni la física. No, ninguna. Y luego yo pienso, nuestros padres, bueno, sobre todo, nuestros padres, bueno, nuestros abuelos nos dejan unas herencias, nos dejan casas. Algunos hasta... Bueno, sin la tía, también te digo. Pero sí, sí, que hay dinero. Hay algo, te dejan algo. Yo pienso... ¿Herencias nuestras? ¿Cuál va a ser tu herencia, Paula? Deudas, lo digo ya, deudas. O sea, sí, le sale a pagar. Sí, a mí igual. Lo máximo que puedo dejar es que me paguen los créditos que me faltan de la universidad. Y van a tener, pues no sé, muchos rabioles que tengo en la despensa. Pero es que no van a tener nada más. No. Y además es que luego, por ejemplo, está el tema de las joyas, tal. No hay. ¿Qué joyas? No hay, hay joyas del Shein, de un euro. Herencia, deudas y joyas del Shein. Esto es así. Y ya está. Y alguna chorrada, algún chindongo de Aliexpress. Mi colección de Funko Pops. Ojo, ¿eh? Ojo, que eso luego va a valer... No va a valer una mierda. Esta es la colección de una de plástico. Bueno. Sí. Está chunga la costa. Está muy chunga. Está chunga. Hablemos de los divorcios. Por favor. Claro, es que ¿qué divorcio va a haber? ¿Qué divorcio? Si no hay ni boda. Si no hay ni boda, claro. En realidad, yo creo que es algo que hemos ganado como nuevos adultos. Sí, puede ser que sí. Que ya no vamos a gastar dinero en chorradas. Porque no hay dinero. Sorpresa, chicos. No hay Alan Rasha, que decimos. Sí. Yo creo que también, además, una diferencia muy grande que tenemos con los boomers es que antes tú que te casabas y obviamente sí que es verdad que hay muchos padres divorciados y seguramente esos hijos tengan una buena salud mental porque muchos no se divorcian porque uff, se me hace bola. Bien, dicho esto. Muchos padres de muchos boomers no se divorciaban porque eso, ¿no? Ya empezaban con una pareja y luego ya, bueno, lo que viene siendo la comodidad y tal. Bueno, nosotros yo creo que no llegaremos igual a estar siempre con la misma persona durante toda la vida. Partiendo de que ya, por ejemplo, en mi caso, yo ya no voy a empezar con mi pareja de siempre desde los 18 porque ya son 26. Ya llegas tarde. Ya llego tarde. Ya nunca voy a llegar a estar la cantidad de años que han estado mis padres, padres de mis amigas, tíos, etc. ¿Sabes? Entonces, eso yo creo que también una ventajita que hemos ganado. ¿No? Sí, algo que tenemos. O sea, un puntito para los nuevos. Sí, pues conocer gente. ¿Y cosas que nunca vivirás? Comprarme un coche. ¿Ir a la peluquería una vez al mes? ¿Tú cada cuánto vas a la pelu? Porque yo voy una vez al año. Yo también, obviamente. Y cuando voy salgo que soy otra persona porque, claro, voy a aprovecharlo. Mírame, parezco ahora. Todos los tratamientos, 27 fotos, sesiones. Y concentras todas las citas importantes en ese mes. Ese mes. Porque luego ya todo es decadencia. Todo cae. O luego, una cosa que también hemos ganado, así para reconfortar a la gente que nos esté escuchando, ya no vais a tener que odiar a alguien de por vida. Porque yo veo a mis abuelos que a ver que se quieren, pero es que también se quieren matar. Quiero decir, que si uno se cae por las escaleras y se mata el otro día. Ay, pues... Uf. A ver si se muere ya. Sí. Esto lo hemos ganado en salud. Yo, también, cosas que no vamos a vivir nunca. Que tus hijos vayan a extraescolares. O sea... Esto de que mi hijo va a inglés, mi hijo hace judo... Bueno. Pero yo, mira, justo esto venía... Le voy a comprar un poquito de plasterina y le diré que eso es hacer cerámica. Sí. Y luego, si puedo venderlo, mejor. Obviamente. Luego le voy a crear una cuenta de Instagram. Y me estoy arrepintiendo de haber criticado todas las influencias que exponen a sus hijos. Porque yo ya estoy pensando en meterle aquí todos los productos al niño. Claro. Y luego, lo vistes, luego te viene uno y te... Colors of Benetton. Y dice, venga, te regalo la ropa para que se la pongas al niño. Al niño se la voy a poner. Me la voy a poner yo. Me la voy a poner yo. Dame la talla 16. Que el niño está... Sí. Más cosas que no voy a poder hacer. Comprar productos frescos. O sea, ¿comprar un brócoli fresco? No. No. O sea, en esta vida se va a comprar todo congelado. Congelado. Y el pack... Carlos Ríos, paga, me la compra. Paca ahorro. Este que viene enorme. Que viene un montón de verduras. Además, tenemos las típicas personas ratas que compraremos la comida esta que caduca en dos días. La típica que te le ponen la etiqueta, iremos a por eso. Sí, somos. Somos nosotras. Luego, ¿qué más? Ojo, tener un asistente de limpieza. Bueno, yo no lo tengo ahora. Nunca lo has tenido. Solo en los Sims. Pero... Yo tampoco lo tengo. Pero sí que es cierto que, bueno, hay mucha gente que... Yo conozco muchas familias que tienen un asistente de limpieza. Entonces, yo creo que ahora... No, no, no. Te vas a quitar el polvo tú sola, amiga. Y es duro. Yo creo que justo lo que tú has hablado de productos frescos, creo que es un detalle de que te estás haciendo adulto. El queso. El queso es muy caro. Sí. El queso es extremadamente caro. O sea, ojalá seas intolerante a la lactosa porque te salvas de una. Y luego otra cosa que me he dado cuenta. Creo que un detalle de que cuando sabes que te estás haciendo adulto es... El pollo ha subido de precio. Sí. El pollo está caro. Gente. Yo creo que lo de las proteínas es lo más caro. Yo cuando estaba en el Erasmus realmente he intentado comer como mucha legumbre para suplir las proteínas. Porque el pollo... Además, siempre íbamos a los súper más baratos y hacía lo de comprar comida casi cada una casa. Jolín, se era un poco mal. Pero es que era más barata. Y todo lo que metes en el congelador, yo tengo entendido que es eterno. Entonces, pues ya está. Yo vivo del congelador. Estoy viva. Pueden tirar mi nevera. No pasa nada. No hay nada. Está todo ahí. Está todo ahí. Exacto. Bueno, cosas de detalles también que denotan que te estás haciendo adulto. Dime. No, no. Tú primera. Que te he visto ahí. Cuando vas al médico, que tienes que ir ya solo. Y tienes que escuchar lo que te dicen. Porque si no escuchas lo que te dicen, puedes morir. Estoy en ese proceso yo. Lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Lo estoy pasando muy mal. Porque voy al médico y mi madre cuando acabo me dice, ¿qué te han dicho? Y digo, mira, no me acuerdo. Tal vez me estoy muriendo. Además, es que no te pasa que das un viaje... Yo ya doy viajes astrales con cualquier persona. Pues tú imagínate con el médico, que suelen ser personas que hablan así muy lentamente para que entiendas todo. Y claro, es que igual te estás muriendo y tú. Tú sí, 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 sí. Hoy tengo que comprar un ya te como. Exactamente. Eso denota también que te estás haciendo mayor. Sí. Luego yo también tengo... Dime, dime. Cuando haces dos transbordos y ya es en plan, uff, no, 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 no. Dos transbordos me va la vida. Antes, pam, taxi. Da igual. Ya, es como que quieres ser... Te quieres gastar más dinero, gastas más dinero en... Esto también me pasa a mí mucho con los viajes. Que antes podías dormir. Mira, nos vamos cinco días. Uno va a tener que dormir en el sofá cama. No pasa nada, da igual. Si hay que dormir en el suelo, se duerme. Ahora. No. Filtro. Que sea colchón en los filtros de Airbnb. Oye, igual, si ponemos diez euros más, pues un hotel. Sí. Totalmente. Más cosas. Venga, di. Digo yo. Sí, sí. Vale. Yo creo que una que me está pasando a mí ahora es que cuando salgo al supermercado a comprar... Ay, mira, justo han puesto en la pantalla el Club Día, ni que estuviera esto planificado, ¿eh? Guiño, guiño. Voy con la tote bag. Voy con... O sea, ya no voy... Cuando el supermercado me dice, ¿quieres bolsa? Hago así. No, guapa. Tengo la mía. Toma. Toma. Viva las tortugas del mar, hija de puta. Yo voy con el bolsón este del mercador, ¿sabes? Claro, reutilizado. Sí. Más cosas también que denotan que te estás haciendo adulto. Yo siempre, 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 sobre todo en la adolescencia, me quejaba de los cubiertos de mi casa. Mamá, qué cutres. Es que mira qué combinación. Es que yo cuando sea mayor voy a tener unos platos preciosos porque va a estar todo a juego. Spoiler. No. O sea, van a ser... O sea, tu vajilla y cubertería va a ser peor. Porque no vas a tener dinero y vas a tener que ir robándolos del trabajo. Yo pienso hacerme la cubertería así. Ir robando tenedores. Sí, es que es lo mejor. Y con suerte que casen. Yo ahora... O de las casas de mis amigos. Me he ido... O sea, me he independizado. Sí. Bueno, no sola, ¿eh? Obviamente. 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 Que voy a estar yo sola. Vive con diez personas más en una comuna. No es broma, pero... Sí, no, no, no es broma. Y tengo un huerto. De ahí cogemos la comida. Sí. De ahí comemos. Cultivamos y ya te comos. Y los raviolis de acentado. Rellenos de queso, que los de jamón van muy caros. Exacto, ojo. Vale, ¿qué está diciendo? Así. Entonces yo, antes de mudarme, como que visualizaba mi habitación y miraba mucho en Pinterest y decía... Es que Pinterest, qué daño hay. Este mueble así, como que lo han renovado, lo han pintado, lo han restaurado. Voy a ir a una tienda de segunda mano. ¿Qué coño? Lo tengo todo el Ikea. Del Ikea y cuando está rebajado... Oye, ¿me puedes hacer una rebaja que tiene aquí un rayo? Y encima yendo a mi madre, diciéndole, mamá, cómprame el alfario, porfa. O si no, robando, porque vamos... Esto cortando que ya no la dejan entrar en ningún sitio. Es muy triste, o sea, expectativa de ver su realidad de la vida adulta. Es una mierda, chicos, no seáis adultos. De repente el estucado de mi casa ya no me parece tan feo. Que hablando de no seáis adultos, que me va a venir a la cabeza. La gente que es adulta, pero que viven en... O sea, son Peter Pans. ¡Ay, no, no! La gente de... No, no, no. No voy a decir nombres, ¿vale? Pero... ¡Bueno! La gente de 30 años. Que va con gorra. ¿Qué estáis haciendo? ¿Y con camisa de cuadros? ¿Qué pasa aquí? ¿Con camisa de cuadros no caso mi concepto? ¿Qué pasa con la camisa de cuadros? Nada, en plan, que viste como si fueran raperos de cuando tenías 14 años. ¡Quítate la gorra! Un saludo. A quien sea de qué estoy hablando. Y un besito muy grande. Sara va a tener 54 ver con el pelo de colorines, pero bueno. Sí, sí. A ver, que yo los critico, pero que soy yo, ¿eh? Que voy a ir con la mecha fucsia hasta la muerte, hasta la tumba. Ya has sido la abuela moderna. De abuelita, ¿eh? Abuela moderna. Sí, sí. A mí me da mucha pereza. Quizá más con el tema del alcohol. Porque si hay una cosa también de nota que te estás haciendo adulto, es que el alcohol cada vez se tolera peor. Es decir, yo ahora ya solo cervezas y si es cubata, tiene que ser alcohol caro. ¿Ya las mezclas? Entonces, Peter Pan combinados. O sea, las personas Peter Pan bebiendo muchísimo, sabiendo que no toleran bien el alcohol, tú imagínate. O sea, un resplandor, ya sé, boom, ya está aquí la guerra. Húyanos. Y luego estos son los que entran a la discoteca y saludan a todos. ¡Ay, sí! Son ellos. Yo no voy al psicólogo porque yo me lo autogestiono todo. ¡Vete a la mierda! ¡Fuera de aquí! Sabemos quién eres. No queremos adultos así. ¡Basta! Bien. Y luego, ¿qué hacks le darías, Paula, a un nuevo adulto? ¿Qué hacks me das a mí? No sé si lo haces ya, pero yo los tengo aquí apuntados. La ropa no se plancha, se tiende bien. Ya está. Esto es real. O sea, basta ya de estar planchando cosas implanchables. Sí que es verdad que si eres abogado personal del Corte Inglés, un saludo, lo siento muchísimo porque ahí sí que llevas camisas todos los días. Aunque mira, yo ahora llevo una y bueno... Oye, y se ve espléndida, ¿eh? Para los que me estén escuchando desde Spotify, llevo una camisa blanca. El caso es que... ¿Por qué? ¿Qué color iba a llevar? Paula, ¿qué color iba a llevar sin el blanco y beige? Reciclando cuando era personal de Inditex y EFI. EFI, el corte inglés. Bueno, qué pesada yo con esta empresa que no me han dicho... Ni que le estuvieran dando dinero. No, es broma. Un saludo. Un besito. Sí, no hay que planchar. Además, si las cosas se arrugan con solo mirarlas. Sí, sí, sí. Te sientas y ya se ha arrugado. Tienes que ponértela con los ojos cerrados. Exactamente. Entonces, eso por un lado. Más cosas. Yo luego, un hack que daría es... Los adultos no saben lo que están haciendo. Tus padres no saben ser padres, ¿no? O sea, actúan todo el rato, hacen y hacen ver que saben. Sí. Yo creo que es algo que te das cuenta cuando te haces mayor. Que los adultos... Fingen. Fingen. Fingen para vivir. Vale. O sea, hay que fingir siempre. Hay que fingir. Fingir que dominas la situación, ¿no? Exacto. Bien. No hay que dudar. Tú tira. Quizás es algo que ya hemos empezado a hacer. Hombre, y tanto. Porque estamos fingiendo que estamos dominando el podcast. Y esto va... Vamos... O sea, la cabeza va... Vamos viendo. V, V. Vamos viendo. Mira, es que... Demostrando constantemente que no es adulta. Que ya es joven. Lo estoy pasando fatal. Que me pongo a llorar. Un momento. Vamos a seguir. Otro consejo que doy yo. Tapper, siempre. Que vas a trabajar, tapper. Que vas al cine, tapper con las palomitas. Que vas a casa de los padres, de los suegros. Rellenas los tappers. Siempre tapper. Tapper, tapper, tapper. El tapper de las palomitas. Es que es mi madre. Yo he trabajado en un cine. Mira, esto no tiene nada que ver. Bueno, yo he trabajado en un cine. Y en un cine, una... Cuando yo estaba a veces en el bar. O rompiendo entradas. Entonces, tú no tienes licencia como para decirle a alguien. Abre el bolso. A ver qué llevas ahí. Claro, no es la policía. Realmente, tú puedes entrar la comida. Sí que es verdad que se dice que, teóricamente, pues no puedes... Esto se... O sea, ¿no te pueden revisar el bolso? No. O sea, tú no puedes decir... O sea, un personal de cine... Yo era personal de cine. Yo no le puedo decir a una persona. A ver qué llevas en esa... Paula, o sea, es que a mí me daba mucho. En esa quechua de... Ne, ne. El que vamos a ver. En el cine había gente que dices, mira, entras con una mochila que está un poco... Llevas con la mochila de acampada. Había gente que llevaba mochila de acampada de Tailandia diez días. Entonces... Se ahoga. Yo he visto gente... En maleta. Hacerse cubatas. Mira, a mí... Tú traes las palomitas. Que todas las palomitas echas de casa al agüito para el niño, me parece bien. Pero en traerse Coca-Cola de dos litros, empezando a sacar el rombárcelo. Bueno, quizá no hace falta. ¿Sabes por qué? Porque es que luego tú, cuando vas a revisar la sala, está todo lleno de botellas. ¿Qué es esto? ¿El parquineo? ¿Es esto el... ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas viendo? ¿Qué que el amor se hace, por favor? Bueno, y otras cosas que me has contado que has visto. ¡Dejate follar en el cine! ¡Basta! ¡Guarros! ¡Luego hay que limpiarlo! ¡Hombre, ya! ¡Que le gustaba Paula, pobre! ¡Coño! Es que, de verdad, yo no era consciente de cuánta gente... Toco, toco... O sea, yo, mira, yo no veo más unos besos... Unas caricias. Que también te diría que no me beses, coño. Yo quiero estar pendiente de la película. Claro, que he pagado siete huracos que cuestan todo el cine. ¡Hombre, que acabo de donar un órgano, por favor! ¡Claro! Por favor, en fin. Otra cosa de las que no podemos hacer de adultas. Ir al cine. Ir al cine. Bueno, ahora ha bajado un poco, ¿eh? Ahora ha bajado un poco. ¿Ha bajado dónde? En Barcelona no, ¿eh? La fiesta del cine fue lo de hace poco. Claro, pero te ponen la fiesta del cine un martes. Claro, te la van a poner en el cine de semana. Que yo acabo de trabajar a las seis. ¡Hijos de puta! Acabo de ir al cine. Y hay que dormir. Que estoy hecha mierda. Que me tiene el capitalismo así, tuerta. Voy a ir al cine. Y hay que dormir, hay que dormir. Claro, claro, claro. Y yo luego otra que creo es que... Damos más cosas, sí. Sí, ya acabo. Sí. No eres especial. Es decir, cuando somos jóvenes, adolescentes, todos tenemos como una mirada muy... Buah, lo que me depara el futuro, ¿no? Voy a ser... Voy a ser yo. Voy a romper límites. No. Eres una hormiguita más. Y que te vayas a Bali de viaje, un mes, no significa que seas el main character. O sea, lo siento mucho. Yo lo intenté también, ¿eh? Sí, sí, yo y yo. Todos. Es que todos lo intentamos, pero que no eres nadie. O sea, lo siento. No, no, no. Cuando tomas ya conciencia de... Buah, pues va a ser que voy a ser clase media tirando para abajo. Ahí ya no. No. ¿Sabes? La universidad... Los sueños son de los ricos. Llenas de sueños y luego eres becaria de por vida. Sí. Cuanto antes aceptes, más feliz vas a ser. Claro, te acabamos de destapar el pastel de nada. Ahora ya tú... Ya te lo gestionas y tal. Más cosas. Descongelar la comida en el microondas. Esto creo que es un consejo súper antiguo, pero es que hay gente que parece que aún no lo sabe. La comida no se descongela en el microondas, que gasta luz. Se descongela en la noche antes. Se saca fuera y se deja en la nevera o se deja... Depende si es inverno o en verano. Pero eso es una persona que se organiza. Ya, y normalmente nosotros no nos organizamos. No, porque yo se lo intento, ¿eh? Y luego me ves a mí pegando con el pollo. Y estoy pensando que además eso es para descongelar pollo, ¿no? Claro. Que pollo nosotras ya poco. No lo caso. Ni... Pollo poco. Y de repente soy heterosexual. Un hombre heterosexual. Bien. Pues si están inventando ya la comida que está hecha de cucarachas, o sea, dejarme en paz. ¿Qué dices? Que sí, que sí, que están en el Lidl. Con comida de insectos. Que cuesta menos. Al final vamos a acabar comiendo libélulas. Nos quedan cinco minutitos para cerrar este podcast. Vale. ¿Quieres hacer un yo-mai-mai rápido? Vamos a hacer un yo-mai-mai, sí. Venga, va. Pues te dejo a ti. Que nos ha preparado Marina. Vale, sí. Marina no ha podido venir hoy, así que nos ha dado su sección, porque aquí pensar poco... Toma, ponme zumito. Y voy a leer sus preguntas, ¿vale? ¿Te parece bien, Paula? Me parece muy bien. Perdón, es que me alejo del micro. Vale, a ver. Ay, espérate que no lo he agitado. Es importante. Otro consejo, otro lifehack. Los zumos estos concentrados, que seguramente no los beberéis, porque ahora dice que Carlos Ríos son malos. Pero bueno, nosotras como seguimos siendo generación de... Tú has merendado, ¿no? Zumo. Hoy, ahora mismo. No, me refiero de pequeña. En algún momento. O tú ya fuiste la generación que te daban hummus y zanahoria. Yo era más de Actimel. Es más, lo tengo que... Pero Actimel, ¿eh? Tengo un Actimel. Tengo un Actimel. Podríamos dedicar un podcast a esa. Tengo un Actimel en la mochila. No sin mi LK6, ¿eh? Exacto, no sin mi LK6. Vale, a ver. Yo nunca... Vamos a ver. He sentido vergüenza ajena por culpa de una persona boomer. Bueno, es que a todas horas... Es que a cada cena familiar... ¿Qué otra? ¿Otro? Que bueno, es que eso es un show. Vamos a beber. Cenas familiares, es un capítulo. Yo creo que un momento en el que descubres que para las demás personas ya eres mayor es cuando ya no te sientan con tus primos. Sí. Cuando de repente estás en la conversación, en la main conversación. O cuando te das cuenta de tus primos. Hablando sobre partidos políticos. O cuando tus primos mayores ya son boomers, entonces ahí ya se pasa mal. Ahí estoy yo, ahí estoy yo, con mi primo que se casa. Con una católica. Los de Spotify no han podido ver el gesto que he hecho. ¡Uuuh! ¡Joder! Yo nunca he ido el fin de a casa de mis padres para no pagar comida esos días. Es que soy yo. Bueno, yo sí que vivo con mis padres. Es que es súper duro esto, ¿eh? Lo siento. Entonces, bien. Yo aprovecho y intento ir el máximo de días. Por ejemplo, si el fin de son tres, pues intento, como teletrabajamos el último día, pues intento irme ya el jueves y pienso, ¡guau! La cena la ganamos. ¡Este mes! ¡Este mes! ¡Este mes se ahorra 50 euros! Bueno. Tengo miedo de hoy cuando tenga que irme a dormir a mi piso. No hay comida. Otra vez raviolis. Otra vez raviolis. Yo nunca he mirado idealista como placer. Sí. Y ordenarlo de más caro a más barato. Sí. Pero ¿quién me creo? Da placer. O sea, es muy satisfactorio ver todo lo que nunca podrás tener. Totalmente. Y luego ya como última y cerramos. Yo nunca he pensado que era más madura que alguien con muchos más años que yo. Sí. Porque aquí una es... Sí, sí, sí. ¿Quién me creo? Pues venga, Bebe. Me estamos viendo las dos palos de Spotify. De repente, American. Esto tampoco lo tienen los boomers. No, esto... ¡Ah! Estoy hablando... By the way, for your information. Bueno, bueno. Mi madre. Mi madre cada vez que dice, ¿Podcast? ¡Postcast! ¡El podcast! A ver, ¿de qué es el...? Bueno, es que se inventa una palabra cada vez que dice podcast. Ni que fuera esto... No sé. Ya, ya. Ser nocleido más tu idea. Pero besos más felices. Me lo he inventado. Creo que no se dice así. Bueno, conclusión del podcast. Conclusión. No os hagáis mayores. No os hagáis mayores, pero va a tocar. Mucho ánimo desde aquí. Estamos todos en el mismo barco. Un besito. Un besito. Muchas gracias a... Dilo. A BCN Radio Hub por darnos un sitio donde grabar. A Aleix por ser nuestro técnico. A Carlos. Oye, a Carlos y yo le voy a hacer un... Una corona de flores. Un altar. Le voy a hacer a Carlos. A Sara, muchas gracias, amiguita, por estar aquí un día más. Un día más. A ti también, Paula. Encantada de conocerte. Un placer. Y nada, podéis encontrarnos en las redes sociales. Es lo que hay. Podcast en TikTok. Código nuevo en YouTube. Y luego cada miércoles estamos en Spotify. Recordad que salimos primero los lunes en... En YouTube. En YouTube. Y los miércoles en Spotify. Así que nada, que os queremos muchos. Gracias por escucharnos. Sobre todo, se ve que tenemos mucha audiencia en Chile. Así que en Chile. Habrá que ir, habrá que ir. Pues habrá que ir, oye. Venga, tres likes y vamos para allá. Uno. Ya estoy yendo. Ale, un besito. Ale, nos vamos a mirar SkyScanner. Es lo que hay.